Hola, bienvenidos una vez más a cupones y más tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, el día de hoy, como pueden ver, me encuentro en la tienda de Walgreens. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por ver mis videos. Y bueno, no sé si ustedes ya se enteraron, pero en la aplicación de Ibota hay reembolso para los productos Revlon. Ahí está, los productos Revlon. Pero, yo vine a la tienda para ver si había liquidaciones, pero en mi tienda no hay liquidaciones. Así que, ni modo. Este, miren, estos productos que cuestan $7.49, compras uno el segundo a mitad de precio, son unos delineadores. Miren, unos delineadores para los ojos, ¿ok? Estos delineadores para los ojos, ahí está. Vas a pagar unos $7.40 en otro a mitad de precio, que serían por alrededor de $10, $11, $11.50, ¿verdad? Por los dos productos. Hay un cupón digital de $3 dólares en dos. Les voy a poner la foto aquí. $3 dólares. Así que estaríamos pagando lo que sería $8.00. Y centavos, déjenme estarla bien la cuenta, pero la aplicación de Ibota tiene un reembolso de $4 dólares para estos productos, haciéndolos un super precio. Déjenme, regreso rapidísimo para checar cuánto es el límite de Ibota. Regrese, el límite es de $5.00, así que si nos llevamos dos, nos va a reembolsar $8 dólares por dos productos. Más aparte del cupón digital de $3, $8, $9, $10, $11. Estos productos nos van a quedar a centavos, por si lo quieren realizarse. Me hace súper bien la oferta. También hay reembolso para lo que son los Alme. Estos, de $6.49. Nada más que yo no tengo cupones digitales para este producto. Y vamos a ver este que es los lapicitos. No, perdón, los labiales. No están en liquidación, están más caros. No tengo cupones digitales, pero hay un reembolso de Ibota también, de $4 dólares en la compra de uno. Miren, chicas, aquí está, acabo de escanear los productos y sí califican, pero miren los demás reembolsos. $4 dólares para los ojos, Ice Cosmetics, $4 dólares para Alme, $5 dólares para Reblom Face. Se encuentran productos en liquidación, súper bien, ¿ok? $4 dólares para Reblom Lips y Alme Face. Y $3 dólares para los Alme y los botecitos. Recuerden que si encuentran productos en liquidación, pues mucho mejor en mi tienda no están los productos en liquidación. Así que mucha suerte, espero que puedan encontrar en liquidación sus tiendas. Y bueno, chicos y chicas, aquí les tengo otra oferta que ahorita hace un momento se las explico. Para los productos Reblom, recuerden que si encuentran los productos en liquidación, mucho mejor en sus tiendas, ¿ok? Porque pues van a estar más económicos. Quería comprar unos labiales, pero los labiales están a $12 dólares en esta tienda y no tengo cupones digitales para los labiales. Ahí chequen sus tiendas si es que están en liquidación. Estos productos Reblom, los delineadores de los ojos, $7.49 el segundo a mitad de precio. Aquí la chica, yo creo que hoy es este Senior Day, me escaneó algo, creo que esto dan un dólar por la compra, algo así. Pero bueno, ahí está mi cupón de $3 dólares en dos. Me pasó perfectamente bien, incluso de que son productos diferentes. Sí, porque en uno es $202 y el otro es $203, ¿ok? El cupón me pasó súper bien, mi total a pagar después del cupón, $8 dólares y $0.23. Ya subí, estuve redimiendo puntos, pagué con puntos y lo demás de mi bolsa. Ya subí, me recibo la aplicación de Ibotta y ya me dieron mis $8 dólares, $4 dólares por cada producto. Recuerden que es límite de $5, $4 dólares por cada producto. Quedándome estos productos por... Chicas, acabo de revisar mi reembolso de Ibotta. Me dieron un bono adicional por comprar los productos Reblom, así que me salieron gratis más ganancia. Recuerden, hay reembolso para Alme, Reblom para los ojos, para los labios, para la cara. Hay demasiados reembolsos, espero que puedan encontrar en liquidación en su tienda. Ok, así que está súper bien. Si no cuentas con la aplicación de Ibotta, en el primer comentario de este video te voy a dejar el link para que la descargues. Y yo te lo agradecería mucho que utilizaras mi código o mi enlace de referencia. Ahora, que si tú quieres hacer esta oferta en línea, trata de utilizar el código GET10 o FAST10. Creo que alguno de esos códigos está trabajando en estos productos para que te ahorres unos centavitos más si es que lo quieres hacer en línea. El mismo precio en línea están a $7.49, mismo precio en la tienda $7.49 estos productos. Bueno, también los productos pueden variar de tienda en tienda, ¿ok? Bueno, esta es la siguiente oferta, esta me la compartió Ana, muchas gracias por mandarme su mensaje en Instagram, de verdad que se lo agradezco mucho. Estos productos del Oralbee son unos cepillitos, ahí está, ¿ok? Estos son de batería, sí, son de batería, miren. Estos están con el precio regular de $12.99, $12.99. Hay un cupón digital de $2 dólares, pero esta semana están en promoción con el precio en especial de $10.99. Más aparte, entra en una promoción que dice gastas $10, te estarán dando $5 dólares por parte del P&G. Así que en esta oferta, como dice gastas $10, te estarán dando $5 dólares, Register Rewards. Sí podemos pagar con puntos, pero no con store cupón, porque el store cupón nos va a afectar y por consiguiente no se nos va a imprimir la Catalina de $5 dólares. Así que aquí está mi recibo, miren, ahí está, precio regular $12.99, lo podemos encontrar por $10.99, cupón digital de $2 dólares. Aquí está mi cupón digital de $2 dólares. Aquí les digo que la chica, como es Senior Day, me escaneó algo de un, no sé, un papelito. Mi total a pagar $9.95, pagué $5 dólares en puntos, lo demás de mi bolsa. Pero aquí como me escaneó este producto, esto del Senior Day, me dieron un dólar. Earned Disvisit, un dólar. Así que a mí me salió un dólar más económico estos cepillos, ¿ok? Y efectivamente, sí se me imprimió la Catalina de $5 dólares por este producto. Y es manufacturera. Por si necesitan Catalinas Manufactureras, que ahorita yo ando corta en Catalinas Manufactureras. No sé, no, como que no hay muchas ofertas, ¿verdad? Como en Catalinas Manufactureras para poder sacar y después convertirla en puntos con los boosters, ¿verdad? Estas son las que nos ayudan con los boosters. Así que, súper bien. ¿Cómo nos quedó este producto? Al final, este producto nos quedó por $10.99 menos 2, $8.99 menos 5, $3.99. Un producto que cuesta $12.99, $3.99. Súper bien. Pero, pues, a mí me quedó un poquito más económico porque la chica me escaneó el del Senior. Me dio un dólar. Entonces, a mí me quedó por $2.99. Así que, súper bien para aprovechar si es que ustedes desean alguno de estos productos del Oral-B. ¿Ok? Sería este. Habían otros que están más caros. Que vi que están más caros. Les voy a poner la foto. Este... Pero, creo que este es el que más nos conviene porque, recuerden que tenemos que gastar $10.00 para que nos den los $5.00. Y, pues, este cuesta $10.99. Así que, ahí estamos súper bien para poder realizar esta compra y gastar los $10.00. Puedes pagar con puntos, pero no con una store coupon. Si tienes una Catalina Manufacturera, sí la puedes utilizar. ¿Ok? Y, bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver mis videos. No se te olvide de regalarme un like. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Hasta pronto. Bye.